El guión fue escrito por el mismo director Yaco Bandormael y tardó 7 años en terminarlo Trabajando 5 horas diarias, todos los días Y si, dije diarias, todos los días, que boludo Número 3 Antes de Mr. Nobody, el director no había escrito ni dirigido nada desde el año 1996 Wow, ni siquiera había nacido Número 4 La banda sonora fue compuesta por el hermano del director Número 5 La película está basada en el corto realizado por el mismo director Llamado Epericoloso Sporgersi Y tienen varias escenas similares En la descripción del video te dejo el link por si querés verlo Número 6 Jared Leto interpreta a 11 personajes Por más que todos sean Nemo, Nobari Cada personaje es completamente diferente a los demás Es todo un quilombo Número 7 La película tuvo un año de postproducción Para quedar como la joya que conocemos Número 8 Mr. Noobori es la película belga más cara de la historia Con un presupuesto de 37 millones de euros Número 9 El rodaje duró 120 días y se grabó en Bélgica, Alemania y Canadá Número 10 Los colores juegan un papel muy importante en la película Predominando el amarillo, el rojo o el azul Dependiendo la vida que nos estén contando en ese momento Y con qué chica haya elegido estar en esa vida, ¿no? Número 11 La película tiene una referencia a Requiem for a Dream O Requiem por un Sueño Que curiosamente tienen al mismo actor como protagonista Número 12 Al terminar de presentar la película en el festival de cine de Stichex El director dijo Y si me permiten, me sentaré a verla con ustedes Porque no estoy seguro de haber entendido el final Todos en la sala se rieron Pero poco a poco se iban dando cuenta Que lo que había dicho el director Quizás era más serio de lo que parecía Y hasta acá el video de hoy Te voy a invitar a que te suscribas Para que te enteres cada vez que subo un nuevo video Y así no perderte las curiosidades de tus series y películas favoritas